Cristian, antes de cerrar con este tema del spot, podemos decir una primicia que es que esto no termina acá y que se va a presentar también en Barcelona. Sí, sí, bueno, en todo el mundo. Me contaban, yo no sabía, recién ahí afuera, que ya tenía más de 9 millones de visitas el video. Así que bueno, el Messi es mundial y ahora Rosario también es mundial. Así que creo que está por demás decometido el objetivo que queríamos que era mostrar a nivel internacional en una ciudad tan linda como Rosario. Bueno, Cristian, nosotros... Yo sé que soy un rompe, pero cantá un pedacito. Sí, porque me están apurando. Un pedacito cantante. Se va a despedir ahora el tempo. ¿Con ese? No, no. Esa era la sorpresa que íbamos a ver. Para que lo vienes a mi mamá que lo grabe. Para que lo vienes a mi mamá que lo grabe. Mientras tanto, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Le mandamos un saludo enorme a Anita, que seguramente nos está mirando. De hecho, recibimos algunos mensajitos de ella. La verdad que muy contenta y orgullosa de su equipo. Nosotros de ella también. Así que le mandamos un saludo y un caluroso abrazo de Anita. Chicos, bueno, nos vemos el lunes. Buen fin de Paracol. Viene, muy bien. ¿Te parece? Me asuré un poquito hoy. Un pepito con el amigo. Los cortes de luz que metiste en el programa me encantaron. Me gustó el trabajo. Es lo mejor que hiciste. Vestió todo, vestió todo. Complicadito. Estaba nervioso que pateó el enchufe. Estaba nervioso que pateó el enchufe. Por favor, volvés. Bueno, nos vamos. Chau, chicos. Paranita, ¿eh? Chau. Paranita, obviamente. Me despierto pensando. Si hoy te voy a ver. Pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Y aunque alguien me advirtió. Tú me estás atrapando otra vez. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió. Te extraño cuando llega la noche. Nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas. Y ese pulso que jugué porque quise lo perdí. Nunca me podría alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche. 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 Tú me estás atrapando otra vez. Y ahora te extraño cuando llega la noche. Y sin ti. Perdí, nunca me podré alejar de ti, nunca me podré alejar de ti, nunca me podré alejar de ti.